Aquí en nuestro país, en México, anoche el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que la fase 3 de la pandemia de coronavirus está muy cerca, por lo que las medidas de precaución van a tener que ser ajustadas. Además, la pregunta obvia ayer a el subsecretario López-Gatell, ¿cuándo va a hacer esto? Dijo que no hay fecha exacta, pero si tomamos como referencia lo que ha pasado de fase 1 a fase 2 es que nos dijo esto, que no había fecha exacta, que no era de un día para otro y fue de un día para otro. Así que esto obedece a que, como nos lo han dicho también, pues esto va avanzando de una manera muy dinámica. Así que estimó que en los próximos 15 días máximo, México llegará a un punto en el que la transmisión por coronavirus será lo suficientemente dispersa para ser ya considerada la fase 3. También se dio a conocer que ayer entre los fallecidos por coronavirus en México se reportó las primeras dos muertes de mujeres embarazadas en el país. Una de las mujeres falleció luego de tener una cesárea. Su hijo, su bebé se encuentra bien, pero ella perdió la vida. Así que se lanza una advertencia, una alerta de que las mujeres embarazadas sí son susceptibles de adquirir el coronavirus. Entre los mitos que se habían difundido, entre muchos mitos, distorsión de la información de que los niños no se contagiaban, eso es falso. Si se contagian, de que las mujeres embarazadas no se contagiaban, eso es falso. Si se contagian, eso es lo que ayer se informó sobre este tema en particular. Así está el corte del coronavirus en el mundo y en México. ¡Gracias!